A esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. De acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. El mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir que vengan, les presentaremos batallas. Rugby sin fronteras es una ONG. Una fundación dedicada a difundir los valores. Me ocurrió hace un partido en las Islas Malvinas. Hubo una guerra. No hubo ningún avance más de ahí hasta ahora. Bueno, hagamos un partido de red. Ni siquiera se nos van a dejar bajar allá, pero bueno, vamos con una de entusiasmo que no te cuento. Tantas veces vimos el mapita ese en todos lados y verás una revista. Mañana nos vamos a juntar con el PIR, que es el que nos está haciendo de nexo acá con las Islas. Es la primera vez que el gobierno de Forklans nos ha permitido a traer al equipo de sport de Argentina. Las cosas que están pasando acá son increíbles. Lo que era una idea muy, muy, muy loca, hoy es una realidad. Vamos a enseñar a los chicos a jugar al ranking foco. El otro día había dos o tres, esperemos que avisean cien. Esto llamó una concejala a decirle a Steve que nos pudiera usar la cancha y todo. Se creó mucho polémico. Un padre hizo la denuncia. Están debatiendo a ver qué van a hacer. Es decir, pero me caí a las cinco horas tarde. Estamos con casi treinta y cinco chicos aprendiendo el ranking. Y bueno, ahora vienen los grandes. Y ya están en ver con el puchillo. Nosotros somos jugadores de ranking y tuvimos esto para el ranking. Para nosotros es una felicidad muy grande por haber podido jugar. Y eso es realmente una buena cosa. Los chicos jugando al ranking. Solos en la calle y adentro del local Los, todo el tercer tiempo. Gracias a todos por su hospitalidad que has traído aquí. La Malvinas en un marco de evoluciones crecientes con Argentina. La relación entre Argentina y Argentina se va a estar estrada. La Moscaa. La cancillería argentina calificó esta actitud por una nueva agresión. La violencia de los discos y los claves coloniales. Después de la referencia de este año, los gobiernos están completamente deportados. ¿Puedes preguntar una pregunta, por favor? Eterna. Lo que estamos buscando es un punto de encuentro. Hagamos un evento superador. No le hagamos heredar a nuestros hijos nuestros errores. La decisión ha sido tomada y la reserva para las habitaciones ha sido cancelada. Esto es innegociable. Es la única misión que hay de paz. Y no nos dejan entrar. ¿Qué hacemos, dentro de 20 años estamos en otra guerra? Un llamado a mi casa que me tenía que presentar urgente. Diego, te vas a las Malvinas. Había todo esto y no podía creer que estuviera acá de vuelta. Tienes que elegir. De seguir viviéndolo. No te sentís persona. Lo único que voy a decir gracias a Dios es que no murieron. Que no murió de más gente. Yo pensé que... Yo pensé que... No volví de la mancha. ¿Qué significa que nosotros no podemos usar la cancha creyendo que con eso... ...están evitando que los chicos vengan? Esa es la realidad. Si nos manifestó, ¿por qué vinimos? Por acá porque no... No podemos jugar. Por eso. Las emociones son como el clima. Te reís, al rato estoy llorando. Si lo hacés con la silencio, lo mismo. Es una gota de agua en el mar. Pero el mar no es lo mismo. No se me había oído. Si te lo hacés con la silencio... ...estime.